Buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿cómo están? Tlapoyahualti, Nejo Anotoca, Miguel Ángel Ometosli. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Dos Conejos. Me da mucho gusto volverlos a ver. Todos los miércoles aquí nos vemos en su canal de la Toltecayo, los miércoles de historia. Y ahora tenemos un programa muy especial, como lo prometimos. Vamos a traer a maestros para que nos explicaran, nos platicaran, nos expusieran de qué se trata esta celebración de un ciclo nuevo, de un año nuevo, en todo lo que se conoce como Mesoamérica. Hay un nuevo término que se maneja, que es el SEM Anáhuac. Así que vamos a darle comienzo con el primer maestro, que sea el maestro César Morlán. César Morlán es parte del proyecto Calmeca Calendárico. Es un experto en la calendárica. Él siempre hace sus programas con otros amigos que vamos a ir conociendo. Y lleva años en este proyecto. Tiene un libro, ya nos ha dado varias conversaciones aquí con nosotros. Entonces le damos la bienvenida al compañero y maestro César Morlán. Bienvenido, compañero. Muchas gracias a todos. Miguel Ángel, gracias por la invitación. A mí me gustaría, antes de que nada, también invité a nuestro amigo, el doctor Israel Ilhuicaya. Él tiene mucha experiencia y ha dado varios cursos al respecto sobre estas posiciones de lo que es el año nuevo. Y antes de dar una posición, a mí me gustaría invitar al doctor Israel que nos hiciera una introducción de cuáles son las distintas posiciones. Él es un experto en esto. Y entonces, no sé si estás listo, querido amigo, por aquí. Aquí estamos, César. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias por la flor de experto. Perdón, haces un favor. Somos interesados, ¿no? Somos... No seas humilde, no seas humilde. Somos interesados. Nos ha interesado el tema desde hace ya algunos añitos. Bueno, primero, pues, saludar a Miguel Ángel nuevamente. Gracias por ese espacio. Me gusta lo que dices, Miguel Ángel. Me gusta esa parte de llegar como si no supiéramos nada para aprender. Esa es una actitud muy correcta. Es la actitud que necesitamos para poder entendernos justamente en cuestiones estas de la cuenta calendárica porque, pues, tal como bien comentaba mi estimado amigo César, que hemos estado por ahí dando algunos cursitos acerca del tema, y tal como les comentaba yo a los participantes en más de una ocasión, lo lamentable y la situación por la cual no hemos podido generar acuerdos, pues, es precisamente esa porque todos queremos de alguna manera llegar a poner nuestra postura y difícilmente, pues, nos sentamos a escuchar la opinión de los otros, tanto así que, pues, hay posiciones que son muy parecidas y por pequeñas diferencias, pues, no hay ni siquiera consenso en esas posiciones que llegan a ser parecidas. Y, pues, bueno, para no alargarme mucho, efectivamente hemos tenido ese interés en conocer diversidad de opiniones acerca de cómo llevar la cuenta calendárica. Hay muchas posturas, evidentemente, que surgen de la metodología o el enfoque que le damos a la hora de estudiar y reconstruir y difundir las cuentas calendáricas, ¿no? Yo ubicaría por ahí por lo menos tres posturas, que son las tres posturas que, de alguna manera, hemos estudiado más. En términos generales es la postura de tradición mexica, la postura, vamos a llamarla académica, esta que usa y difunde el uso de bisiestos, y la postura que, pues, nos habla de años vagos, que, pues, de alguna manera es la que nosotros hemos abrazado. Ya se tardará alguna palabra ahorita en unos momentos más. Además, podemos identificar básicamente esas tres posturas. La postura tradicional, pues, se basa mucho en lo que hace la gente del campo, en lo que hace la gente en las comunidades, y es una posición, pues, eminentemente agrícola, que nos habla del inicio del año mexica, del shiwit mexica, del ciclo de las veintenas, como una herramienta agrícola, y que, pues, bueno, va, por lo tanto, a requerir fechas de inicio fijo, que, por lo general, se dan en marzo. En marzo, las cuentas de tradición mexica inician en marzo, todas ellas, por lo menos las que más son difundidas, conocidas. Ahí, por lo menos, hay tres que ya celebraron sus dos años nuevos en estas fechas. La más popular, sin duda, la del 12 de marzo, producto de investigaciones de diversos autores, entre, pues, entre los cuales destaca Arturo Mesa, este, a don Arturo Mesa no le gusta que digamos que es la cuenta de él, porque, efectivamente, pues, no sale de ahí, hay otros autores, Cecilio Robelo y algunos otros que difunden esta cosa, sin embargo, pues, hay que decirlo, este, quien la hizo más famosa es el profesor Arturo Mesa, iniciando el 12 de marzo, el 12 de marzo, unos días antes ahí del equinoccio de primavera, y basándose también en muchas prácticas que hay en el centro de México, ese primer viernes de marzo, en donde, inclusive, hay ritos de fertilidad, hemos tenido esa información ahí en el Valle de Puebla, Tlaxcala, y, pues, es una fecha muy, muy socorrida, sobre todo para los grupos de mexicanidad, los que llevan danza, los que hacen temazcales, toda esta situación. Una fecha muy cercana, también ahí es la del 15 de marzo, que esta es de la tradición tezcatlipoca, que hacen por ahí algún ajuste, refiriéndose ahí al ajuste del calendario juliano-gregoriano, ahí tienen una diferencia de tres días, y la cuenta que, pues, sostentan los partidarios, los alumnos de la abuela Tolalmit, que inicia el 1 de marzo. Todas ellas, repito, pues, dándole de alguna manera preponderancia a la agrícola, son esas tres fechas que tenemos para tradición, 1 de marzo, 12 de marzo, 15 de marzo, y en el segundo grupo vienen las cuentas, vamos a decir, la académicas, me gusta, no me gusta mucho usar ese término, porque, pues, evidentemente, los que a veces menos usan las cuentas calendáricas como un uso diario y para llevar a cabo la vida de todos los días son los académicos, pero, bueno, me refiero a esto porque emanan estas cuentas de una investigación, pues, que tiene mucho que ver con la antropología, con la historia. Ahí podemos ver algunas posturas, yo creo que serían dos, básicamente, la que inicia el 12 de febrero actual, el 12 de febrero, en una conversión que se hace a la fecha que nos da Fray Bernardo de Sagún, de 2 de febrero, que después de una reforma que se le hace al calendario se convierte en 12 de febrero, es una fecha, pues, que está ahí muy marcada, además, marcada con algunas alineaciones en Teocalis, en Pirámides, en Teotihuacan y en otros lugares, 12 de febrero actual es una fecha también basada en muchas investigaciones académicas, estas fechas usan el bisiesto, famoso bisiesto mesoamericano, que, pues, ayuda a que la fecha siempre permanezca en el mismo lugar, y las otras que están empezando alrededor del 22, 23 de febrero, por ahí depende de los ajustes que le hagan, estas son basadas en informaciones que hay al respecto de las crónicas de la conquista, son muy socorridas, por ejemplo, en círculos académicos, la revista Arqueología Mexicana trae ahorita una cuenta o difunde una cuenta cada año, que, pues, está iniciando alrededor de esas fechas, 22, 23 de febrero, y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Frank Díaz y colaboradores, que también le han dado mucha fuerza a una cuenta que inicia por ahí, y, pues, ya después de estas, pues, bueno, vienen algunas otras, hay una cuenta por ahí, la Cuarta del Pueblo de la Luna, que está iniciando, pues, también en marzo, incluso, si esto es una cuenta, pues, digamos, un poquito especial, atípica, ¿no? Pero básicamente tendríamos esas posturas en cuanto a cuentas que inician o que observan años nuevos fijos. Ahorita vamos a ver, nos va a platicar César, que, pues, nosotros tenemos una idea un poquito diferente acerca de lo que es el funcionamiento de las cuentas, este, de veintenas, pero básicamente tenemos esas dos, este, propuestas en relación a, a cuando debe ser el año nuevo, la que se remite a febrero, ya sea doce o veintidós, veintitrés de febrero, y las que se remiten a marzo, ya sean uno, doce, o quince de marzo, ¿no? Y estas, esta, estas son las fechas, vamos a decir así, más ocurridas, y evidentemente, pues, al haber tantas propuestas, pues, se celebran en muchos, momentos diferentes, estos años nuevos, y esto genera confusión entre quien se acerca a las, a las cuentas calendáricas, ¿no? Por eso me parece muy, muy loable que se haga este, este, este esfuerzo de realizar esta charla, este, y pues, bueno, es lo que pudiera yo platicarles así de, de, de Botepronto, no, no, no me di la tarea de, de generar algún material audiovisual, pero de Botepronto es lo que le pudiera yo platicar, una diversidad de cuentas muy, muy importante, eh, eh, por lo menos, eh, aquí, pues, eh, les puedo hablar así de Botepronto, esas cinco fechas diferentes, en donde estamos celebrando, eh, pues, lo que se conoce como año nuevo, y, este, repito, la tercera postura, eh, pues, bueno, se la dejo a César, les cedo la palabra a César, para que nos, nos explique cómo es esa tercera postura, que no usa ni bisiestos, ni, ni se remite a febrero, ni a marzo, no usa como tal un, una fecha fija del año nuevo, es lo que pudiera yo compartir ahorita, mi querido César, así, pues, de manera breve. Ok, entonces vamos a dar, este, el paso, este, al maestro César Borlán, para ver esta postura, yo no la había escuchado, la tercera, la tercera postura, maestro, ¿qué nos puede decir? Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos, gracias, Doc, por esta introducción, eh, en realidad, esta tercera postura, no es una postura nueva, esta es una postura que se ha hecho inclusive con una de las primeras investigaciones, digamos, modernas, que es la del doctor Alfonso Caso, cuando se hizo el primer análisis de las fuentes, y el doctor Alfonso Caso, eh, finalmente determina de que, eh, existe, pues, un mecanismo que no está anclado, a lo que sería una posición, fija, respecto al año trópico, respecto al sol, en el año trópico, como lo estamos acostumbrados, en el mundo cristiano, en el, en el calendario cristiano, esa fue la postura, que inicialmente, él, él tomó, él se decide, finalmente, al final de su libro, los calendarios prehispánicos, él dice que, el inicio de lo que sería, el Sempogualapoguali, pues, este, sería una cuestión de que no tiene un inicio fijo, sino que esto se va recorriendo, porque, finalmente, el ciclo solamente cuenta, debo, en 365 días, y, no, este, admite ningún tipo de intercalación, ni de bisiestos, ni de, tampoco, estiramientos, que eso, es una propuesta que la neo-mexicanidad, ha, ha, ha llevado a cabo, ¿no? Este, entonces, no es una propuesta nueva, eh, es un mecanismo, eh, pues, de hecho, es, es anterior, inclusive, al, al trabajo de Tena, o, inclusive, al trabajo de Frank Díaz, que después son los que proponen lo que sería el uso de bisiesto. Eh, hay otros autores que también han estado manejando este tipo de, de, de propuestas, pero nosotros después, y yo lo digo, inclusive en mi propia historia, yo empecé estudiando, no la, no la cuestiones de, de lo que es la, la tradición, yo nunca he militado en la tradición, eh, siempre lo he hecho de manera independiente, entonces, este, yo empecé teniendo una, un acercamiento a lo que sería la parte del bisiesto, eh, yo por mucho tiempo, eh, estuve estudiando la cuenta de, 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 de Rafael Tena, después la de Frank Díaz, y me pareció que era la más correcta, ¿no? Pero después estudiando, estudiando, nos damos cuenta de que las fuentes, pues, también tienen otra postura, ¿no? Uno en las fuentes se encuentra principalmente dos posturas, una que dice que sí hubo bisiesto, y otra que no lo hubo. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Eh, recientemente, los doctores Gabriel, eh, Kenrick, este, y Mark Tavenat, han hecho un análisis muy exhaustivo respecto a las fuentes. El problema es de que hemos tratado de, 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 de entender un mecanismo totalmente ajeno a través de ideas preconcebidas, como es el español primero, usamos el español, y estamos utilizando además, este, conceptos cristianos, conceptos que tienen que ver con tener una, una pascua anclada o relacionada al equinoccio de primavera, este, y de eso de alguna manera lo hace fijo, ¿no? Entonces, se han utilizado, tratado de hacer esas similitudes para entender un concepto totalmente distinto de otra cosmovisión. Entonces, nosotros hemos tratado de entrar a este, a esta, a esta búsqueda de encontrar la, la correcta forma de, de cómo funciona el mecanismo. Hemos hecho algunos avances, y esto también ha sido dado porque se ha agregado otra disciplina, que es la arqueoastronomía. Cuando nosotros encontramos la arqueoastronomía, cosa que, que no puede desligarse de la parte temporal, nos dimos cuenta de que es, es un sistema que es tanto temporal como espacial y que se conjugan en ambas y que no se pueden desligar. Otra cosa que se ha desligado últimamente, o más bien desde hace mucho tiempo, es el que tiene que ver con Venus. Nos hemos quedado en la mayoría de las cuentas solamente con el asunto solar, emulando o relacionándolo de alguna manera a lo que conocemos en la parte cristiana, pero hemos olvidado a Venus, o se ha hecho a un lado a Venus. Y este, esta cuenta temporal, yo me atrevería a decir que, además de solar, es primordialmente, o predominantemente, Venusiana. Entonces, es importante que no se desligue a la parte de Venus. Entonces, yo creo que el hecho de que siempre solamente se ha utilizado la parte solar, esto es lo que ha creado muchas confusiones respecto también a cómo comprender lo que es la cuenta calendárica. Nosotros ya después de años y años y años de presentar correlaciones, de presentar pruebas, de presentar mucho tipo de evidencia, es por eso que ya nos hemos decantado por esta cuenta, que no necesitamos defenderla, sino que esta cuenta se defiende sola porque puede ser probada para tratar de entender datos que existen en las fuentes. Se relaciona muy bien al área en agua, relaciona también muy bien al área cachiquiel, con los anales de los cachiqueles, es el mismo nombre del tonali, tanto en el área en agua como en la parte de los altos de Guatemala. Entonces, esto de alguna manera nos habla de una continuidad. Nosotros, finalmente, me gustaría mostrarles cuál es nuestra posición actual respecto a cómo es la cuenta de este mecanismo cronontológico, que ya no le llamamos calendario, porque también llamarle calendario es encajonarlo en una idea preconcebida respecto a lo que entendemos en la parte occidental, y este sistema es totalmente otra cosa. Entonces, si me permitas, voy a compartir un par de imágenes, Miguel Ángel. Sí. Esto es una parte de una presentación que tuvimos hace poco en la nueva calendaria, en donde ya estamos nosotros, de alguna manera, tratando de entender este concepto de forma distinta, y como se los dije, el doctor Gabriel Correll y el doctor Mark Tavernot, ya nos han dado los términos correctos en lengua náhuatl para poder comprender mejor, y ya no llamarle año, sino simplemente llamarle, utilizar los términos originales, que es el náhuatl, que es el sempohualapohuali, que esto es lo que conocemos como el ciclo de veintenas, como el ciclo de dieciocho fiestas veintenales, y obviamente más los cinco neumontemis complementarios. Y la diferencia entre el shiwit, ¿por qué es que existen dos nombres para poder referirnos a una misma cosa? Nosotros en castellano utilizamos año, pero en náhuatl existen dos cosas. Desde entonces eso nos llamó la atención, decir por qué sempohualapohuali y por qué shiwit. Nosotros ya hemos hecho todo un análisis al respecto, respecto a que ya nos hemos encontrado como que pueden ser posiblemente dos cosas distintas. Dos cosas distintas y que eso de alguna manera ha contribuido a los problemas para poder entender mejor este mecanismo. Recientemente, pues todo el mundo conoce respecto a que esta es la posición actual o la posición normal que todo el mundo conoce, que es el modelo tradicional. De trescientos sesenta y cinco días, y se dice que es el inicio de fiestas rituales. Puede empezar el Tlacaxipegó al Isli, pero en este caso nosotros nos ceñimos a la nomenclatura de lo que es Fray Bernardío de Sagún, con el uno de Huahuitlego y terminando en el quinto neumontemi. Y esto le hemos llamado que es el shiwit. Eso es lo que hemos tratado de entender durante muchos años, desde Leonigama, desde el primero que empezó con estos estudios, pasando por todos los autores decimonónicos, y este es el modelo tradicional de entender el mecanismo cronontológico, decir que esto es lo mismo. Pero nosotros ya nos hemos dado cuenta que esto no es lo mismo. No es lo mismo decir shiwit que decir el ciclo de fiestas veintenales. Nosotros ya hemos encontrado, entonces, de alguna forma hemos presentado muchas evidencias. Recientemente pusimos dos programas mostrando todas las evidencias que apuntan a la idea de que son cosas distintas. Y entonces, ¿cómo se acoplan estas dos posiciones? El shiwit está basado en lo que sería el tonalpohuali y el senpohualapohuali estaría basado en lo que serían las veintenas y en el concepto de ilwit, porque también no es lo mismo tonali e ilwit, que es otra de las cosas que también ha confundido para el estudio y el entendimiento de lo que es este mecanismo cronontológico. Nosotros tenemos solamente el concepto de día. Y en el México antiguo se manejaban dos conceptos, que era el tonali y que es la parte del ilwit. El tonali corresponde a lo que es el tonalpohuali y el ilwit corresponde a lo que serían las fiestas veintenales, el senpohualapohuali. Desde ahí entonces hay que empezar a comprender que este mecanismo es totalmente distinto. Nosotros, de alguna manera, lo que hemos comprendido es que este sistema, este sistema de mecanismo cronontológico es una parte de que es temporal, es decir, que sería el tonalpohuali, que sería el senpohualapohuali y el shiwit. Y otra cosa que es la parte espacial. Es un sistema que, de alguna manera, tiene una parte fija, que serían las alineaciones solares respecto a lo que serían algunos de los teocales, algunos de los monumentos más importantes, como la pirámide del sol en Teotihuacán o como muchos en todo Mesoamérica. Y esto es el tiempo que va circulando alrededor de estas posiciones fijas. Ya el doctor Ilwikaya nos ha mostrado, de alguna manera, esta parte como un reloj. Aquí lo vemos como si se fuera moviendo esta parte y aquí se estarían moviendo lo que se estaría el tonalpohuali, el senpohualapohuali, el chitlapohuali, moviéndose de una manera dinámica sobre un sistema fijo. Entonces, es un sistema dinámico temporal, es decir, el tonalpohuali, el senpohualapohuali, y la cuestión de la cuenta del shiwit, moviéndose de forma dinámica, no fija, en una carátula que sí es fija, que son todas las alineaciones respecto al sol. Entonces, no sé si estás por aquí, Doc, y me gustaría que me ayudaras un poco aquí con lo que sería la carátula. ¿Esta es una idea tuya? Sí, César, gracias. Sí, básicamente, pues creo que lo que estamos tratando de entender es que esa tercera propuesta que nosotros estamos manejando no implica el uso de un año nuevo como lo concebimos nosotros, ya lo dijo César, en nuestro sistema que nosotros estamos difundiendo, que no es nuestro, ya lo dijo César, ya lo describió Alfonso Caso y otros grandes estudiosos del pasado. En este sistema, la entrada de la primera veintena del año se está moviendo constantemente, está cambiando. Es como si yo les dijera que el mes de enero de nuestro calendario no cae siempre en invierno, sino que se está moviendo de tal manera que después de muchos años enero va a caer en pleno verano, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar teniendo ese movimiento de la entrada, en este caso del mes de enero. Es una analogía nada más para que se entienda que nosotros pensamos, como pensaba Caso y como pensaban otros, piensan otros estudiosos, que el ciclo de las veintenas, lo que sería el año, entre comillas, de nuestros ancestros, estaba o está moviéndose constantemente, no está teniendo una fecha fija ni 12 de marzo, ni 12 de febrero, ni ninguna otra, sino que se está moviendo. Y nosotros comparamos este sistema con lo que sería la carátula de un reloj. Esas veintenas, ese inicio del shiwit que se está moviendo, son como las manecillas de un reloj. Si yo constantemente quiero empezar las veintenas en el mismo momento, en el 12 de marzo, en el 22 de febrero, en el momento en que nosotros queramos, para que me lo entiendan como analogía, lo que estoy haciendo es regresando a la manecilla siempre a la misma hora, siempre a la misma hora, y con esto evidentemente estoy haciendo inútil mi reloj. ¿Por qué? Porque mi reloj va a estar marcando en qué momento el ciclo de las veintenas va a estar entrando en referencia a un movimiento solar. ¿Qué es ese sistema fijo del que hablaba César? Esas pirámides que están construidas expresamente para que el sol salga o se ponga y marque posiciones del sol en el horizonte, esas están ahí fijas y nos van a estar dando siempre el momento, la hora cósmica que vamos a estar nosotros leyendo, está dada por ese sistema fijo espacial, ese sistema creado a través de los monumentos que nos dan horarios bien establecidos y las manecillas es justamente ese ciclo de las veintenas que se va a estar moviendo tal como atestiguan estelas, como atestiguan códices, como atestigan un montón de documentos que podemos nosotros usar para demostrar que estos ciclos eran móviles y no tenían lo que hoy conocemos como un año nuevo. Ese sería básicamente la analogía del reloj, vamos a usar las veintenas móviles, el shiwit móvil como unas manecillas y vamos a usar esas alineaciones, esos monumentos como la carátula del reloj. Voy a ver cuánto tiempo tarda la veintena en moverse desde ese 24 de febrero, desde ese 12 de febrero, desde esas diferentes fechas que nos está marcando hoy César con su cursor y de esa manera voy a poder saber en qué momento del tiempo, espacio me encuentro, que ese sería como esta parte tan interesante que nos deja ver que el calendario mexicano era solamente para mí el tiempo. Un minuto más para ir cerrando esa participación. Esa sería mi aportación César, adelante, por favor termina con el argumento. Muchas gracias, yo creo que bueno de alguna manera entonces la posición de nosotros es de que no existe un concepto que se llame año nuevo, en las fuentes se puede ver lo que es lo que sería el Shiu Tonali, que es el día en que cae el nombre del Tonali que le da el nombre al ciclo, al Shiui. Ese sí es el que está reportado en las fuentes en el que sí se celebraba de alguna manera en la ceremonia de Shiu Sitzkilo, que es cuando salían y tomaban un ramo de hierba en la mano como una celebración de que había llegado el Shiu Tonali, el Shiu Tonali que le daba el nombre al año y al siguiente día empezaba justamente este año. Entonces, en nuestra posición el año nuevo tal y como se celebra actual es una posición netamente moderna y nosotros de alguna manera estamos tratando de rescatar lo que sería la ceremonia del Shiu Sitzkilo. Eso es a grandes términos, Miguel Ángel. Gracias. Muy bien, vamos a darle paso al compañero y también maestro de Caltonac Gregorio Gerardo Ingram. Estoy equivocándome con todos los nombres. Gerardo Ingram. Gerardo, Gerardo. No disculpas. No te preocupes. Sí, Gregorio está presente porque es el calendario gregoriano entonces lo tenemos presente. Con Gregorio. Muy bien. La plataforma es tuya el maestro Gerardo Ingram es del Caltonac diario en la mañana nos leen el tonal del día entonces nos va también a platicar su perspectiva de esta cuenta calendárica de estos nuevos ciclos. Maestro puede compartir en cualquier momento si tiene imágenes o... Claro que sí, Miguel, te agradezco mucho. Muchas gracias. Voy a compartir unas cuantas diapositivas para precisamente explicar pues la perspectiva o al menos lo que yo tengo que aportar desde mi particular punto de vista al respecto de esta cuestión que la considero verdaderamente fundamental que exista esta discusión y sobre todo que exista para poder resolver ese gran entuerto que es precisamente la cuestión de los inicios de año porque no estuve desde el principio de la sesión lo cual después con la disculpa tenía yo otra clase justo voy terminando entonces ya no supe exactamente qué fue lo que comentaban los ponentes anteriores pero yo les voy a dar mi perspectiva particular mi enfoque es desde la perspectiva de lo gráfico y además desde la perspectiva del tonal es decir el objeto de estudio principal y el objeto principal de nuestra experiencia digo nuestra por hablar del grupo caltona es precisamente el tonalama el tonalpohuali y desde esa perspectiva también tenemos una visión evidentemente de lo que constituye lo que equivaldría al año o en el caso del centro de México pues es el shiwiki o el shiupohuali les voy a compartir mi pantalla para poder argumentar a este respecto y creo que viene muy al caso porque tanto el maestro yao que puso anteriormente y el maestro anterior creo que fue Ricardo me parece si no me equivoco Ricardo también hicieron mención de algunas cuestiones que quiero comentarles en este caso justamente bien de entrada pues insisto mi perspectiva es el tonalpohuali pero si vamos a tratar el tema del año porque aquí es donde está precisamente este tema fundamental que comento y que tiene que ver con una sutileza tal que de no comprenderla pues nos podemos pasar mucho tiempo más cayendo en errores y en confusiones en cambio cuando comprendemos algunas cuestiones nos puede ayudar mucho a destrabar muchas muchas comprensiones no solamente de la cuenta del tiempo sino acerca de muchas otras cosas lo vamos a ver muy brevemente por un lado tenemos que el tonalpohuali es ese conteo del tona del tonali ¿qué es el tonali? bueno pues el tonali no es el día tendemos a pensar que el tonali es equivalente al día hoy es el tonali fulano como si dijéramos hoy es el día fulano de tal no una cosa es el día como periodo de luz ¿sí? de lo que en español llamamos día y otra distinta es lo que se corresponde al término tonali no existe no existe una palabra en español equivalente a tona o a tonali no existe sencillamente es un concepto particular de esta civilización mexicana y digo civilización para abarcar a todos los pueblos que habitaban ese territorio y aquí sí me atrevo incluso a retomar lo que comentaba el maestro Ricardo hace rato si no me equivoco es su nombre acerca de que esa percepción que tenemos y que justo hace rato también en el curso lo estaba mencionando tenemos la percepción de que estos pueblos vivían cerca de sí pero no estaban relacionados entre sí como si cada pueblo tuviera su propio desarrollo independiente aislado de todo nada que ver con lenguas diferentes con todo diferente nunca se tocaban nunca se veían es como una idea que se nos transmite no de manera expresa pero que está implícita en la narrativa con la que nos cuentan el México antiguo los mayas estaban por su lado los mexicas por el otro los mixtecos por otro y no conocían unos de otros se llegaban a ver de vez en cuando y lo que hacían era hacerse la guerra porque era para lo único para lo que se juntaba esa es la narrativa tradicional que tenemos y con lo que hemos tenido que venir trabajando ¿sí? e ir quitando paja para poder ir precisamente comprendiendo qué es lo que sucedía el tonal es una irradiación vital ¿sí? fluye todo el tiempo en diferentes cantidades y calidades mediante diversas fuentes o agentes y el mismo concepto tanto para el mundo maya como para el mundo zapoteco como el mundo purépecha como el mexica y el mixteco el tonali era exactamente lo mismo el concepto era el mismo aquí vamos a entender que la columna vertebral del conocimiento en el México antiguo en la civilización del México antiguo era una sola y la llevaban todos los pueblos de manera idéntica ahorita lo vamos a comentar ¿sí? por eso es que yo soy tan enfático a la hora de de mencionar esta cuestión de las cuentas como bien dijo el maestro Yaut yo digo que existe una sola cuenta y muchas correlaciones o muchas este muchos muchos ciclos diferentes pero la cuenta es una sola y se llama tonal la capacidad del tonal y de acumularse en el cuerpo también se refiere a una entidad anímica ¿sí? es decir la radiación que penetra en nosotros a través de la mollera o por eso se supone que entra según nos dice López Austin ¿sí? esa irradiación que se llama tona que entra a nosotros y nos anima y nos da vida y nos da energía para continuar viviendo obviamente cuando el tonal y abandona nuestro cuerpo o se agota por completo pues nosotros dejamos de existir en su estudio dedicado a la concepción del cuerpo humano entre los nahuas del siglo XVI Alfredo López Austin hace un seguimiento detallado del funcionamiento del cuerpo y sus tres entidades anímicas ubicadas en la cabeza el corazón y el hígado tonali y jíyotl y teyolía el autor observa que al nacer los niños poseen propiedades frías pero al ir creciendo y madurando sus cuerpos acumularán la radiación del sol que les dará fuerza y calor y se concentrará en la sangre una vez que accede por medio del tonal ¿sí? les puse estos conceptos porque son el fundamento y la base de lo que podíamos en un momento eventualmente conocer como una ontología nahuas es decir la base de una concepción del ser en el mundo nahuas y es importante para comprender lo que voy a decir más adelante así que entonces la percepción que se tenía del tonali ¿sí? no era de una energía simplemente era de una irradiación viva con vida propia cada signo y numeral tiene una fuerza animada ¿sí? es decir cada tonali tiene características específicas que vienen de la combinación de un numeral y un glifo que ya lo vamos a ver ahorita y esa combinación es la que se llama tonali esa irradiación es digamos el resumen de la lectura de las condiciones de esa energía en ese momento particular de tiempo y espacio así de específico es el tonali sabemos que el conocimiento pleno de los ciclos de la naturaleza nos permite y les permitía a los mexicanos de la antigüedad acercarse a lo divino las cosmovisiones recordemos muy bien esto reflejan y contienen los fundamentos de la sabiduría de los pueblos y expresan su forma particular de entender y relacionarse con el lector y aquí vamos a entrar en el meollo de la zona vamos a entender que la forma en la que se nos ha transmitido el conocimiento del calendario entre comillas ha sido una manera que es realmente nueva y que se construyó de manera reciente es decir hace apenas 500 años la forma en la que nos han explicado el funcionamiento del calendario sus usos todo lo que nos ha llegado hasta nosotros en esta época tiene una intención tiene un sesgo y tiene un repertorio muy específico estos repertorios cronológicos e iconográficos es decir los documentos que existían antes de la invasión sufrieron una reconfiguración en el siglo XVI es decir la forma de contar el tiempo de la antigüedad no es la misma forma que se adoptó en el siglo XVI se parecen tiene algunos trazos y algunos datos de el calendario antiguo mexicano pero no es lo mismo ya lo vamos a ver y esto puede resolver muchas dudas los repertorios que aparecen en los documentos novohispanos entonces muestran esta construcción de un nuevo código una nueva manera de entender el tiempo y una nueva manera de representarlo un nuevo código cronográfico como resultado del contacto con la ideología y la cronografía cristianas estos repertorios entonces nos están mostrando una construcción insisto colonial no nos están mostrando ni el calendario juliano que es el que ellos llevaban ni tampoco nos están mostrando el calendario entre comillas calendario uso la palabra con mucho cuidado el conteo temporal al estilo como lo llevaban los antiguos mexicanos es decir se inventaron algo intermedio algo híbrido que les sirviera de puente entre el juliano y entre la complicadísima comprensión de lo que era el conteo del tipo mexicano entonces llegaban a un punto medio y aquí les voy a hacer brevemente esta narración donde se muestra perfectamente bien esta cuestión es muy revelador el testimonio de Bernardino de Sahagún porque aquí es donde se habla precisamente de la confusión que existe con esta cuestión del año porque para empezar eso no existía antes Bernardino de Sahagún dice que al investigar sobre el día en que empezaba el año entre los antiguos nahuas se asombró de la variedad de respuestas que recibió y dice él textualmente es de notar que discrepan mucho en diversos lugares del principio del año en unas partes me dijeron que comenzaba a tantos de enero en otras que a primeros de febrero en otras que a tantos de marzo es decir desde su perspectiva no se ponían de acuerdo para remediar tal confusión y un fray de franciscano pidió a los informantes que se reunieran y determinaran cuándo efectivamente empezaba el año y esto fue lo que sucedió en el colegio de Tlatelorco junté muchos viejos dice Sahagún los más diestos que yo pude haber y juntamente con los más hábiles de los colegiales se altercó esta materia si se conversó por muchos días y todos ellos en conjunto concluyeron que comenzaba el año el día 2 de febrero y la pregunta ¿por qué fue tan difícil para estos diestros viejos nahuas? contestaba una pregunta tan simple como el que dijeran ¿cuándo empieza el año mexica? ¿por qué necesitaron tantos días para discutirlo? la respuesta es muy sencilla no entendían a qué se refería Sahagún con su pregunta de cuándo empieza el año mexica porque ellos no tenían ese concepto así que cuando actualmente hablamos del inicio del año debemos tener mucho cuidado al menos desde mi perspectiva ¿sí? yo no pertenezco a la tradición tampoco pertenezco a un calpul y que tenga una tradición arraigada a un pueblo específico o alguna cuestión ¿sí? sin embargo entiendo que las tradiciones y los pueblos tienen arraigo a este tipo de cuestiones pero hay que ser muy cuidadosos porque una cosa es cuando celebran el año y una cosa distinta es llevar la cuenta del tiempo espacio como lo llevaban los mexicanos estamos hablando de dos cosas distintas notemos que los informantes nahuas y los más hábiles colegiales dieron su respuesta en términos del año cristiano claro no podían decirlo de otra forma lo que significa que para estas alturas debieron ya de tener noción de cómo funcionaba el calendario de los castellanos es muy sencillo y en teoría debería de haber sido algo simple dar respuesta a esta sencilla pregunta ¿no será que es completamente distinto el concepto y significado de inicio de año para los españoles que para los nahuas? aquí ya podemos anticipar que efectivamente esa es la cuestión estaban hablando de dos cosas completamente diferentes y en la actualidad seguimos hablando de cosas completamente diferentes pero con la falsa visión de que estamos hablando de lo mismo y ahí es donde está el meollo del asunto en esta confusión recordemos que el tonali se forma ¿sí? son 260 arquetipos 260 nombres 260 tonalis que se conforman justamente de los 20 glifos más los 13 numerales y que nos resultan precisamente en una combinación de numeral más glifo que le llamamos tonal esta es la expresión gráfica en el documento tonalama en el documento de lo que se llama un tonali un tonal un tonali una coordenada recordemos que el tiempo y el espacio confluye vamos a expresarlo de esta manera en un plano cartesiano para que lo podamos comprender mejor nosotros los occidentales y vamos a entender que los números que forman el tonali el 13 y el 20 el 13 que son los números y el 20 que son los glifos se combinan de la siguiente manera por un lado tenemos el número 20 que es el número par y que corresponde a la parte espacial vamos a decirlo así al espacio acuérdense que estamos hablando de tiempo espacio aquí no vamos a hablar del tiempo solo y del espacio solo no aquí siempre vamos a hablar de tiempo espacio el concepto es uno solo y el mismo es un número par y es un número que representa lo concreto lo material lo visible y lo mundano por otro lado tenemos el número 13 que representa lo abstracto lo intangible lo invisible y lo divino vean como es un número par y un número impar y que además es primo uno representando un aspecto de la realidad y el otro representando el otro aspecto que es más intangible más inasible pero que también está presente el tiempo y el espacio el 20 y el 13 cuando se conjugan cuando confluyen es que se forma precisamente la coordenada o lo que llamamos un tonal ¿sí? estas dos escalas del 13 y el 20 se combinan de manera armónica y lo hacen de acuerdo a una relación establecida que en este caso curiosamente es la misma relación con la que la naturaleza construye todo que es ese concepto que conocemos en la ciencia occidental y que es un concepto griego el número phi ¿sí? esta relación armónica que existe entre dos segmentos también está presente a través del tonal powali así que podemos anticipar ya que el hecho de que se combinen el 20 y el 13 no solamente fue por cálculos a lo largo de miles de años sino que sabían que existía una armonía entre esos números por lo que representaban recordar que precisamente este Yaut hacía mención a esta cuestión de una cuenta muchas correlaciones en lo cual yo coincido plenamente porque aquí es donde llegamos al meollo del asunto al descubrir que existen tres cuestiones distintas estamos confundiendo digo estamos porque me incluyo y a todos los que nos están escuchando seguramente hemos pasado por ese tipo de experiencias o hemos transitado por ese camino seguramente ya todos nosotros por un lado tenemos al tonal powali del tonal powali emanan los tonalis no hay tonalis en las veintenas no hay tonalis en otros lados los tonalis corresponden al tonal powali y el tonalis se forma con un numeral y un glifo el glifo es uno de los veinte glifos y que ocupa una posición dentro de una trecena esa posición que ocupa dentro de la trecena es el número que le corresponde así el numeral lo vamos a ver lo vamos a ver solamente cuando queramos aislar el dato del tonali como en este caso tenemos un tonali aislado uno mono tenemos por otro lado el concepto del del iwitl que corresponde al sesem polapowali es decir al conteo de veintenas el tonali y el iwitl son cosas totalmente distintas una cosa es el día y otra cosa es el tonali ya lo dijimos bueno tonali corresponde al tonal powali y el iwitl corresponde a las veintenas porque las veintenas no toman sus nombres ni los glifos ni los numerales del tonal powali este es un error que se ha cometido en los últimos años al querer encajar al tonal powali en un mecanismo que no le corresponde ni el tiene relación con él pero no se maneja bajo las mismas normas así que el sesem polapowali o el ciclo de veintenas está hablando de otra cosa distinta y por otro lado tenemos el iwitl o el iwitl que es el conteo de los años el iwitl si tiene que ver todo absolutamente depende al cien por ciento de la secuencia y la operación del tonal powali ese tonal powali que de ninguna manera puede ser interrumpido o pierde su capacidad de funcionar es una escala que si se altera pierde su función entonces lo que nos vamos a quedar y que fue lo que le sucedió a los a los cronistas nuevo hispanos se quedaron con una cuenta que ni correspondía a las reglas originales y que tampoco funcionaba para hacer esa 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 corrección en un momento dado si se requiriera es decir nos vendieron otra cosa distinta y hemos estado confundiendo el tonal powali el sesem pola powali y el shiwitl como si fueran la misma cosa y son tres cosas diversas que tienen que ver pero que tienen formas de operar completamente diferentes si entendemos esto ya estamos del otro lado porque entonces vamos a comprender que todos los pueblos urepechas mexicas mixtecos zapotecos mayas donde ustedes quieran todos en lo absoluto todos llevaban la misma cuenta tonal powali cuando en yucatán era diez movimiento era diez movimiento en oaxaca en en tlaxcala en méxico y en michoacán todos llevaban una sola cuenta tonal powali era la forma en la que estaban unificados pero aquí viene el asunto resulta que cada quien en su ámbito local debido a su clima a sus ciclos de la agrícolas y a su paso cenital tenían conteos anuales o solares que iniciaban en diversas fechas ese es el meollo del asunto el problema es que ahora venimos desde algunos años para acá funcionando con unas reglas que no corresponden a lo antiguo y en el que queremos encajar al tonal powali cuando tendríamos que estar buscando recuperar el uso del tonal powali que es la escala de medida de todo el sistema el día que la recuperemos todo lo demás va a tomar su lugar obviamente ahí tenemos que comprender que si tienen cabida los inicios de año el día que ustedes quieran eso no tiene nada que ver es decir todos los inicios de año el 2 de febrero el 12 de febrero el 21 de marzo el 12 de marzo el día que ustedes quieran todos tienen razón porque todos están ocupando una cuenta solar y local distinta lo que no podemos tolerar los presos en ese sentido con mucho cuidado es que el tonal powali se altere porque lo digo porque algunas de estas cuentas que inician el 12 de marzo el 12 de febrero o el 12 de febrero el día que ustedes quieran han hecho han cometido el error de con esa cuenta que llevan que no es la cuenta antigua mexicana quieren traer los nombres del tonal powali a una cuenta que no corresponde a esas a esas a esas reglas y además con los de montemis alteran la secuencia de los tonalis que creen que sucede cuando estamos ocupando una escala que ya no tiene sus datos originales sencillamente ya no funciona toda la utilidad que tenía el tonal powali esto de la cuenta que lo cuenta todo deja de funcionar deja de tener vigencia y deja de tener poder en el momento en el que alteramos la cuenta tonal powali aquí no me da tiempo de explicar con mucho más lujo de detalles pero hoy que estamos viendo esa temática era muy importante tratar este tema porque veo que algunos conservan esta duda y es muy legítimo porque es complicado hacer algo de toda la información que nos viene y máxima cuando esta información no siempre es correcta un minuto Gregorio así que un minuto exactamente ya esta es la última justamente para todo esto vamos a quedarnos entonces con este resumen si puse los dos calendarios entre comillas porque no son calendarios el tonal powali es otra cosa mientras lo sigamos entendiendo como como calendario vamos a seguirnos equivocando y vamos a seguir pensando con los lentes de los caballos solamente viendo hacia un lado cuando en realidad tenemos la vista periférica para abarcar todo el espectro puesto que el tonal powali es la cuenta que lo cuenta todo el tonal powali de 260 tonalis no días es el ciclo armonizador es un ciclo energético que cuentan los tonalis es el ciclo ordenador y la escala de medida de todo el sistema todo el sistema estoy hablando de todo aquí no me da tiempo de abundar pero bueno es la base conceptual y matemática tanto cualitativa como cuantitativa de todo ese sistema es una herramienta cronontológica nos sirve para llevar el conteo del tiempo y el espacio y nos sirve como herramienta para el crecimiento y el conocimiento del ser es humano y astronómico es decir funciona a nivel astronómico y funciona a nivel a lo macro y lo micro por eso abarca todo los espectros por eso digo no podemos alterarlo porque si lo alteramos ya no funciona es adivinatorio efectivamente con él se pueden hacer cálculos tan precisos que nos van a permitir anticipar algunas cosas está basado entre escenas lo más importante es esto y es una vía de acceso directo al conocimiento una fuente de conceptos matemática y categorías propias eso es el tonal powali por otro lado tenemos los ciclos anuales los ciclos de 365 días que son dos el shiuitl que ya dijimos que si está asociado con sus nombres y su mecanismo al tonal powali directamente y que dura 365 tonales o días aquí si podríamos decir días porque ya estamos hablando de otra escala escala del año y él se hace en polapowali que es el ciclo de veintenas que se cuenta en 20 18 veintenas nos da 360 más los 5 días de monté que son 5 días no son asiagos ni de mala suerte son 5 días que sencillamente corresponden no corresponden a una veintena así de sencillo estos calendarios estos si son calendarios el tonal powali no es calendario son festivos y litúrgicos son ambos son solares dependen del paso cenital y por lo tanto son cuentas locales como lo acabo de explicar brevemente pero espero haber sido lo suficientemente claro tiene un carácter eminentemente agrícola entre muchas otras cosas si está basado en veintenas muy importante son tres cenas es otra cosa distinta estamos contando cosas diferentes aquí con las veintenas estamos contando periodos festivos litúrgicos y que además son ceremoniales y sociales los calendarios el de veintenas corresponden a ritualidad que corresponde a pueblo completo lo celebraban desde el tlatoani hasta el último de los Masehuatl todos celebraban las veintenas de manera multitudinaria de manera social de manera ceremonial en cambio el tonal Pohuali tiene un carácter más íntimo y más personal y hasta ahí es donde me da este momento el tiempo para explicar espero haber sido claro para traer un poco de comprensión a esta confusión que hay entre los inicios del año no me refiero a qué día arranca no insisto todos tienen razón porque cada cuenta de manera local llevaba la cuenta de veintenas de manera local pero lo que no podemos permitir es que el tonal Pohuali se altere porque entonces el sistema se desgobierna y pierde toda su efectividad muchas gracias 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 maestro siento lo del tiempo pero como somos varios no te preocupes exactito me quedo la cuenta que lo cuenta todo la cuenta que lo cuenta todo ya podemos abundar más en otra ocasión de eso pero hay lamentable la mano pero ahorita les voy a dar la palabra porque tengo más maestros con eso hemos cerrado la primera participación la primera ronda entiendo que es un poco tarde pero si ustedes se quieren quedar más tiempo está abierto aquí no sé los maestros que participaron me gustaría escucharlos un par de minutos hasta cinco minutos que vuelvan a dar otra idea si faltó un concepto que se les quedara que redondaran su idea porque me les pido disculpas por la falta de tiempo no sé pero le voy a dar la palabra primero me la pidió el doctor Israel el Huicaya y después si los maestros me quieren levantar la mano yo les iré dando la palabra y también maestro que le vamos a dar la palabra entonces aquí los tengo yo los voy coordinando yo por eso no di presentación para utilizar precisamente el tiempo pero ahí este adelante adelante gracias Miguel Ángel es una participación muy breve la quise hacer porque quiero redondear un poco los comentarios que dio nuestro amigo Gerardo que creo que ya dijo varias cosas que es importante ahí mientras estaban ustedes los estaba yo escuchando me puse por ahí a buscar una presentación que tenía por ahí guarda dejé mi ahí se ve mi pantalla es muy breve sí únicamente quiero dejar algunos conceptos redondear algunos conceptos que dijo Gerardo en relación a que ese relato que hablaba sobre Sagún que le preguntaron le preguntó a los sabios cuando era el año nuevo y ellos dijeron pues es que nosotros no entendemos eso que es año nuevo mano hay un ejercicio que siempre hago en mis cursos que es muy sencillo recordemos que el Shutonal es ese nombre que se le ese tonal que le da el nombre al Shiguit el tonal que le da el nombre al año por ejemplo si estamos en un Shiguit 1 Cali el tonal 1 Cali será el Shutonali de ese año en un año 8 Tecpa el tonal 8 Tecpa será el Shutonali de ese año y así sucesivamente es un concepto propio del calendario mesoamericano ¿no? ¿qué pasa si yo en un momento te pregunto amigo ¿cuándo cae el Shutonali del año 2023? ¿no? tú me vas a decir pues es que no entiendo tu pregunta ese concepto no existe en el calendario gregoriano ¿sí? pero yo te insisto no es que me tienes que decir y pues tú te agarras de lo que sabes acerca del calendario gregoriano para tratar ahí de parear esa información y dices bueno 2023 es la edad de Cristo pues yo diría que el Shutonali es el 25 de diciembre ¿no? lo cual es absolutamente incorrecto por la simple razón que Shutonali no es un concepto que exista en el calendario gregoriano del mismo modo pensamos que el año nuevo no es un concepto que existe en el calendario mesoamericano y esa parte hay que entenderla redondeando lo que decía Gerardo sobre sobre Sagún y esta situación extraña que se tardaron tantos días en dar una respuesta tan sencilla luego quiero hacer alguna un par de situaciones un par de opiniones con todo respeto siempre recordemos que debatir no es igual a pelear y que el decir no soy de acuerdo no equivale a faltar al respeto hay que delimitar esa parte porque pues bueno si solamente nos decimos si lo que tú digas pues no vamos a avanzar ¿no? entonces con todo respeto quiero ahí analizar un par de ideas que se dijeron durante estas ponencias que me parece que no estaría yo tan de acuerdo primero esa parte que nos decían de que había muchos calendarios diferentes dependiendo de la cultura nosotros hemos este hecho una serie de pues estudios bastante amateur mi problema es que yo no soy historiador ni antropólogo ni nada entonces lo que hago lo hago desde el entusiasmo nada más pero aún así me he alcanzado para encontrar algunas cosas interesantes estas fechas de diferentes culturas de diferentes fuentes se pueden parear entre sí y encontramos una continuidad en el tiempo y en el espacio que es bastante característica por ejemplo tenemos la fecha de entrega de Tenochtitlan que es un tonal 1 coat que la podemos parear con muchas otras fechas esto es calendario mexica la podemos parear en el tiempo no voy a explicar esto de manera detallada solamente les comento esto que ven aquí son fechas que metimos en una calculadora de tonaliz que empatan perfectamente con esa fecha mexica en el tiempo fíjense está en de 1563 o está de 1590 hasta 1611 son fechas que están en las fuentes escritas y que se pueden rastrear en una continuidad en el tiempo pero además tenemos por ejemplo los anales de Tecchacamachalco que es un documento del Puebla me decía César hace un rato es un documento que podemos hablar del calendario que se usaba en Puebla y es el mismo el mismo consecutivo de tonales eso demuestra que ese calendario se usaba en Tenochtitlan y en el Valle de Puebla o para la cultura matlatzinca tenemos estas fechas para la cultura matlatzinca que hemos encontrado ahí y por supuesto todas esas fechas mayas de los anales de los cachiqueles no me dejará mentir la hermana de allá de Guatemala que pues esas fechas están en perfecta sincronía no solo con el calendario mexica sino con el matlatzinca y el de Puebla y por ahí César alguna vez hizo un estudio sobre el calendario de Totonaca y también pues están coincidiendo entonces vemos que hay una continuidad de fechas todas estas fechas coinciden perfectamente entre sí entonces yo creo que esa idea de que había varios calendarios tendríamos que cuestionarla severamente y la segunda idea que yo quisiera cuestionar severamente es esta cuestión de que el calendario de veintenas solamente es agrícola yo creo que no es así me he dado a la tarea también de estudiar un poquito más a fondo lo que es la ceremonialidad de las veintenas lo cual es una tarea bien bien difícil por todo lo que la confusión que hay sin embargo lo que me he encontrado es que en realidad los regentes las deidades que se se veneraban en cada una de las veintenas muchas no son agrícolas aquí por ejemplo puse esta lista hay algunas que sí evidentemente son agrícolas Tlaloc, Chachitícue Chilón, Chachiquetzal inclusive pero hay muchas otras que no tienen nada que ver con el campo evidentemente los nombres de las veintenas también habría que analizarlos hay unos que sí tienen nombres muy pegados a la agrícola pero muchas veintenas tienen más de un nombre y además existe la posibilidad que ya han mencionado algunos autores de que las veintenas tuvieran un origen agrícola pero se fueran desfasando se fueran desfasando entonces los nombres que tienen no representan un calendario fijo sino un origen además recordar que para nuestros ancestros el maíz y todo lo que se refiere a la madre tierra al campo está íntimamente relacionado también con este que ya me ¿me escuchan? sí te escuchamos bien perdón se congeló ahí está íntimamente relacionado también con otro tipo de elementos no necesarios en la agricultura para que no haya problema entonces cuestionar esa parte de que el calendario es agrícola y además decirles hay maneras de los los campesinos de hoy en día pueden sembrar sin un calendario inclusive como solamente observando el sol el sol me sale ahí en una fecha yo sé que en esa fecha tengo que hacer mi mi bendición de semilla mi para la celebración del cambio luego observo el sol salir en otra fecha tengo que hacer mi petición de lluvias observo el sol en otra fecha tengo que hacer otro tipo de ceremonialidad y hay fechas bien claras bien específicas que se pueden fijar solamente viendo el sol sin necesidad de modificar nuestro calendario se puede sembrar sin usar este fechas fijas de año nuevo por supuesto que sí y para terminar para redondear este este comentario para presentarles esta cita de Jacinto de la Serna donde lo dice claramente dice estos naturales mexicanos tenían dos géneros de cómputo en sus años el primero era natural de un verano a otro a otro verano o mejor decir de una primavera a otra según la anual revolución del sol y este observaban todas estas naciones bárbaras nobles pebridos rústicos y sabios en cuanto a la agricultura observando el sol en cuanto a la agricultura otro calendario era como el eclesiástico de sus festividades y era dictado por el demonio con 18 meses y cada mes de 20 días entonces ahí nos está diciendo hey calendario de veintenas no es lo mismo que calendario agrícola la agricultura se llevaba observando el sol mientras que la cuenta de las veintenas se desfasaba de manera natural porque era usado para otro tipo de situaciones esto yo creo que lo voy a obviar bueno vamos a dar así rápidamente un ejemplo muy rápido si yo les digo por ejemplo que el año de 2022 en enero estaba sucediendo el salcualisli me van a decir que eso no es posible porque pues todavía no empieza ni siquiera el cagualo yo les puedo decir que perfectamente se puede realizar esa ceremonia en enero y vas a tú a sembrar haciendo tus ritos agrícolas observando el sol por ejemplo empezándose 12 de febrero entonces llevas de manera paralela lo que es lo agrícola si los ritos agrícolas los llevas de manera paralela a una cuenta de veintenas así es como nosotros pensamos que funcionaba el calendario activo antiguo diferenciando lo que es agrícola de lo que es ceremonial esta es la idea que nosotros estamos este pues tratando de promover en calmeca calendárico y finalmente dar también un 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 con eso termino ya redondear un poquito esa idea de que también daba Gerardo de que puede haber diferentes tipos de arranque de este de ciclo agrícola por supuesto que sí el ejemplo que yo encontré viendo en lo que hacen nuestros hermanos de Guatemala encontré que allá todos llevan un mismo cholqui que me que me que me corrija la hermanita de allá del sur pero todos llevan el mismo tonalpohuali si ese no cambia sencillamente lo que puede llegar a cambiar de acuerdo a diferentes regiones hasta la fecha es el momento en el que entra su año por ejemplo aquí tenemos este primer calendario donde el año está entrando en esta fecha en la fecha 10 chichán si vamos a otra región de Guatemala encontramos un segundo un calendario donde está entrando en 13 la mat pero si ustedes se fijaron el consecutivo de tonalpohuali no cambia si la veintena puede estar deslizándose entrando en diferentes momentos aquí tenemos un tercer calendario pero la cuenta de tonalpohuali de Cholqui se conserva esto es algo que también dijo Gerardo y que yo estoy muy de acuerdo el calendario tonalpohuali no se debe tocar no se debe hacer viciesto no se debe interrumpir la cuenta en el monteme y esto pues da fe lo que hacen nuestros hermanos allá en Guatemala que si se ponen de acuerdo con la cuestión de la veintena pero el tonalpohuali no se mueve porque además en las estelas en los códices está ahí bien marcado que no se debe de intercalar en ningún momento entonces diferentes cuentas no lo que hay son diferentes inicios de ciclo agrícola la cuenta tendría que ser la misma sencillamente como bien dijeron también por ahí no es lo mismo que yo siembre en la selva a que yo siembre en el valle de México a que yo siembre en la montaña entonces evidentemente mis fechas de inicio agrícola van a variar pero esto no es año nuevo en relación a las veintenas es un año nuevo agrícola por supuesto que sí pero no es la entrada de las veintenas esa es la información que yo les quería compartir así muy rápido para no comerme más tiempo y puedan participar los demás compañeros son de alguna manera pues para fijar esta parte de lo que nosotros pensamos es bien diferente el decir lo agrícola de lo ceremonial lo agrícola de lo astronómico porque ciertamente si nosotros intercalamos ponemos bisiestos tiramos de montemí nos perdemos de toda esa situación de Venus de la situación de la luna de Marte de todos esos ciclos que ha encontrado César también todo porque por pretender que la cuenta de tiempo de nuestros ancestros solamente era solar o solamente era agrícola esa sería mi participación muchas gracias 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 Israel por esta información entonces pues vamos a darle maestro Gastón si quiere compartir la palabra Gastón voy a ser breve muchas gracias si Miguel haciendo honor a vivir el tonal Pocual y aprovechando que es un tonal y olin y tenemos al señor de la noche a mi Tantecutli pues este vamos a a tratar de abreviar y voy a iniciar con una invitación a revisar la última ponencia que nos dio el maestro César ahí en el Calmeca Calendárico en la Calendárica en donde este mismo tema donde entendemos que hay una diferenciación entre el Chiguit y el Sempogualapoguali que es el ciclo de las veintenas y expone que esa diferencia muy gráficamente son casi cuatro horas de ponencia que se dividieron inclusive en dos en donde es necesario que nosotros entendamos lo que dicen los compañeros voy a tratar de no redundar pero ya lo explicó también muy bien Israel de una forma breve Gerardo lo dijo no tenemos por qué alterar modificar el tonal Pocual entonces bajo esto nosotros tenemos que tratar de en pro de saber y de conocer la estructura en donde funciona todo perfectamente no tan solo para un uso agrícola o sea no lo descarta se puede utilizar sin embargo no no vamos a minimizarlo solamente delegándolo a un uso agrícola ya en el Calmeca se ha expuesto que se ha utilizado inclusive para fundación de ciudades utilizado la medición de tiempo la esta conjunción esta complementación de la ubicación espacial con el tiempo para la edificación de ciudades para decidir migraciones a través de generaciones se ha expuesto mañana también vamos a tener una una exposición en donde inclusive muchas ciudades de de todo el mundo pareciera que obedecen a a este tipo de armonía hablando de armonía lo que estoy tratando de decir es que es tan vasto que apenita nos estamos dando cuenta de de qué tanta es la magnitud en la que abarca este conteo multidimensional le decimos multidimensional porque es de tiempo y es de espacio entre más grande sea nosotros lo vamos a entender y nosotros como ese orden nosotros lo podemos respetar y asumir con esto estamos también no tan solo proponiendo sino defendiendo que sería ilógico pensar que que había un calendario por cada ciudad o por cada uno de nosotros no sería funcional hoy mismo si nosotros vamos a viajar a otro país pues imagínate que hoy sea 13 14 de marzo y mañana sea 20 de septiembre no entonces no es funcional o las transacciones bancarias ponernos de acuerdo no para administrar para gestionar para entender para ponernos de acuerdo obviamente siempre debe de haber un orden y un respeto o por lo menos la jerarquía esa jerarquía es el el calendario el calendario es el orden es la directriz y obviamente entendiendo esta parte en donde se busca acoplar nuestra visión a lo que nosotros estamos acostumbrados y con con ese con ese filtro tratar de entender a los abuelos pues ha habido enormes esfuerzos por parte de los maestros ya mencionados Arturo Mesa todos los que utilizan Biciesto muchísimos más y que se les agradece se les reconoce sin embargo no contaban en siglos anteriores con herramientas como la tecnología de la que hoy sí se cuenta y sería un error no sumar enriquecer todo lo que ellos aportaron para ir conociendo más el sistema calendárico el tema es que por un lado si nosotros no no entendemos esta parte en donde es muy diferente el chihuit y que no tenemos que ceñir un sistema tan grande a un a un sistema reparchado como el gregoriano en donde no tienen siquiera fractales en su estructura las semanas empiezan en cualquier día todos los meses tienen diferentes cantidad de días el querer atar a un a un solo día cada inicio de un calendario muchísimo más grande que su ajuste es cada 52 años o cada 18.980 días es es reducir precisamente el la magnitud y la precisión de este mismo calendario entonces hay una lámina que por ahí le acabo de sacar del del este de un video y y César lo explica muy bien pero pues yo entiendo que no tenemos todas las horas para para exponerlo entonces a ver si voy a tratar de compartir pantalla es la única presentación la única imagen que voy a presentar y lo ejemplifica muy bien la idea de esto es una invitación a que todos no tan solo hagamos preguntas eso es normal eso es algo lógico pero si tenemos cierta responsabilidad de difundir o transmitir conocimiento si es necesario que entendamos la el compromiso con nosotros mismos de estudiar ahí ven mi pantalla todavía no se ve no no aún ya aquí está el este el inicio de shiwi tenemos iniciando en uno de iscali contamos esos 365 días o 365 tonalis ya la diferenciación lo dijeron nuestros compañeros una cosa es cualitativa las cualidades que tiene un día el tonali y otra es cuantitativa que es un día con esto también tenemos que diferenciar que es un lenguaje muy distinto el de los abuelos al de nosotros si nosotros contamos esos 25 días que son una veintena más los cinco de motemi llegamos a un inicio del ciclo de fiestas rituales entonces este es el sepoholopowali es prácticamente para no confundirnos lo podemos llamar así el inicio del ciclo de fiestas rituales o fiestas veintenales esto es tan armónico que si nosotros consideramos el inicio de shiwut y hablamos del shiutonali que es el día que le da el nombre al año y ese no cambia es obviamente si nosotros tenemos otro sistema donde interrumpimos un bisiesto donde inventamos un doble tonal donde interrumpimos el mismo tonal el tonal powali pues sencillamente todo esto no da entonces a mí me gustaría conocer digo yo continúo aprendiendo continúo estudiando este tipo de conferencias se hizo desde muchísimo antes de que se hicieran los calmecas nueva calendaria calme calendárico y siempre siempre topamos lo mismo yo lo digo para que no caigamos en lo mismo que es venir y presentar a mí me enseñaron esto y así es y por qué celebra hasta el año y qué onda con las correlaciones y no pues así me enseñaron y cada quien este en ese ámbito de respeto siempre dice pues así me enseñaron y no sé pero así así me voy a quedar no así lo voy a seguir haciendo se han ofrendado muchísimas horas y horas de 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 sacrificio de estudio de 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 los maestros de algunos de los compañeros de aquí y a veces no tenemos la la como se puede decir es que es un beneficio propio no ni siquiera asomarnos a a ver un estudio que nos puede revelar algo que costó añísimos y estamos ahorita si estamos hablando de unificación hemos sido también desde hace años pioneros en buscar el ponernos de acuerdo un minuto pero aquí lo que nos nos estorba a veces es la lealtad de decir un abuelo o un maestro enseñó así y así y a veces hasta tenemos que decir pues ni modo ya cuando se muera ya no va a haber lealtad de que que salvar y entonces ahora sí vamos a poder decir vamos a a tratar de poner orden entonces esto obviamente como dice Israel el hecho de que pensemos diferente no quiere decir que nos ofendamos si nosotros señalamos algunas ideas son ideas si se sienten ofendidos pues obviamente es egocentrismo o es importancia personal porque las ideas no son personas una cosa es que nos sentemos aquí pero si no no estaría bien que sigamos más años o más tiempo hablando y cada quien exponiendo sin bases las bases o la ciencia o cada quien lo utiliza a como lo entiende unos con los códices otros con las matemáticas otros con las correlaciones x pero si hay que sustentar yo creo que no nos lleva a ningún lado el quedarnos con lo mismo o querer tratar de encasillar repito un sistema prodigioso armónico grandioso como es el con el Poguali y meterlo en un en un sistema reparchado toda la historia yo creo que ustedes todos lo saben de cómo está el culiano le metieron dos meses de más luego los pasaron al principio luego bisiesto etcétera etcétera entonces es inclusive una falta de respeto a los ancestros el querer ajustar ese sistema a una celebración gregoria aquí ya pasé gracias y eso es porque es ya olin y mi tante cutli así es que nada más por congruencia gracias gracias Gastón este César Morlán quieres compartir algo sí claro que sí este Miguel Ángel muchas gracias a todos agradezco la invitación a participar y obviamente todos los compañeros que nos brindan sus sus comentarios y sus posturas nosotros como grupo pues no somos improvisados tenemos ya muchos años trabajando en las cuentas del conteo temporal y lo que decimos lo decimos pues porque puede ser demostrable o sea cualquiera puede entrar y y revisar todos nuestros videos todo lo que nosotros hemos propuesto basta con que cuenten días y mucho de la historia de Anáhuac desafortunadamente quedó fragmentada desafortunadamente quedó mutilada en muchos casos cambiada pero a mí me gusta decir de otra forma la historia de Anáhuac afortunadamente eran pueblos netamente calendáricos netamente temporales así lo atestiguan las cientos de estelas que hay del pueblo maya y muchas cosas que se pueden ver a través de sus manifestaciones culturales y la historia de Anáhuac quedó reflejada en el cielo por eso es que la podemos leer por eso es que podemos entrar y descubrir dónde estaba Venus dónde estaba la luna dónde estaba el sol y por eso es que podemos hacer ingeniería inversa y podemos entonces encontrar toda esta sabiduría afortunadamente la historia de Anáhuac quedó reflejada en el cielo y solamente para último comentario me gustaría decir que el concepto de año nuevo no es no es para nada Anáhuac no es de estas tierras es una importación es una importación cultural es un sincretismo y el hecho de que se ha tratado de entender a una cosmovisión tan distinta o a un sistema de conteo temporal como a mí me gusta llamarlo un sistema cronontológico no calendario lo hemos mutilado le hemos quitado a Venus le hemos quitado la parte espacial le hemos quitado lo que son las alineaciones solares de todo de todo Bersomérica le hemos quitado los hemos fragmentado y nosotros lo que hemos encontrado es que es más que nada es un macrosistema cronológico en donde todas las ciudades están correlacionadas en base a los pasos heritales locales es un solo calendario yo también estoy completamente de acuerdo que es un solo calendario y es una continuidad cultural desde los Olmecas o desde más atrás hasta lo que sería la última que estamos hablando de los mexicas no es agrícola este calendario no quedó reflejado en los campos quedó reflejado en los palacios eso es lo que lo que para lo que se puede observar esto lo dice un defensor inclusive del mismo obisiesto como es Frank Díez entonces esto no quedó reflejado en los campos no servía exclusivamente nada más para la siembra que sí se puede utilizar para eso pero esto es una ciencia mucho más allá quedó reflejado en los monumentos arquitectónicos por todo Anáhuac entonces pues esa es nuestra posición no es estamos hablando con conocimiento de causas y es que bueno estudiamos el cielo porque la historia de Anáhuac quedó descrita en los movimientos celestes que son predecibles muchas gracias Miguel Ángel muchas gracias a ti y gracias para ustedes por estar leyendo el cielo porque a veces no tenemos tiempo o no sabemos cómo leerlo y en esto estamos gracias por ese concepto de que ahí está el conocimiento en el cielo Israel y compañero Israel en Huicaya doctor le dicen ustedes doctor tiene que explicar después de hace rato por qué ahorita no maestro Israel gracias Miguel Ángel este no puedes agradecer nuevamente la invitación hay que juntarse más este tipo de ejercicios está muy está muy chido que podamos nosotros este compartir que podamos haber ahí este repito ese intercambio hace falta el que pues existen estos ejercicios entre todos para ir construyendo el conocimiento me llevo muchas ideas buenas de todos este entonces bueno invitarlos a que sigan estudiando que sigan viviendo por supuesto la cuenta calendárica el estudio no está peleado con la vivencia podemos hacer las dos cosas y esa sería la invitación que yo dejaría seguir viviendo la cuenta que nosotros estemos viendo pero seguir indagando seguir estudiando para hacerlo cada vez más apegado pues a como los ancestros seguramente lo pudieron haber hecho y pues sobre todo pues respetarnos entre nosotros siempre pero este pues sí comunicarnos y juntarnos para este tipo de ejercicios muchas gracias y buenas noches sectores gracias a ti este Israel y qué bueno que ya nos conocemos bien y este y este y expusiste y la invitación está abierta para cuando tengas tiempo cuando quieras nos ponemos de acuerdo este para que nos des un una una charla una charla del tema que tú que tú escojas ok está la invitación gracias siguió el maestro este se nos fue el maestro yao y si se fue el maestro yao este Gerardo Ingram ahora sí no me equivoqué Gerardo Gregorio ok gracias Miguel muchas gracias bien pues muchas gracias por la invitación ha sido un placer yo también coincido en que este tipo de charlas son muy enriquecedoras y definitivamente en cada oportunidad pues siempre se aprenden cosas nuevas y se refuerzan también otras simplemente varios comentarios así muy muy breves como a manera de recapitulación de lo que han estado comentando los compañeros efectivamente también coincido plenamente con lo que dice César e Israel acerca de que no era un calendario agrícola de entrada ni era calendario y no era solamente agrícola era muchísimo más ya lo hemos comentado no hay muchas cuentas eso también hay que decirlo tendemos a pensar que cuál cuál cuenta llevas cuántas cuentas hay dos cuentas no no hay una sola cuenta y muchos cálculos y muchos periodos temporales que se ciñen a las reglas de la cuenta única eso sí eso sí lo podemos decir tal cual otra cuestión esta cuestión de la unificación pues yo creo que ha sido un tema muy polémico no ha habido forma de ponerse de acuerdo porque yo creo que jamás se van a poner de acuerdo o nos vamos a poner de acuerdo hasta que no unifiquemos no la cuenta porque la cuenta está unificada ya lo hemos demostrado la cuenta existe y es la única y si seguimos esa estamos en norma y ya cada quien puede seguir sus cuentas locales de la forma que mejor se le antoje pero los tonales tienen que seguir siendo los mismos para los yucatecos que para los michoacanos que para los tlaxcaltecas esa es la parte que tenemos que resolver no el ponernos de acuerdo más bien que todos comprendamos que la cuenta no se puede alterar esa es la regla principal y la básica y la única diría yo el problema es que hay muchas vacas sagradas y lo digo con todo respeto a las que a veces nos dan miedo desafiar que nos dan miedo ponerles la cara o decirle que no o como hizo Gastón esperar a que se muera para poder claro que no no debemos caer en ese tipo de prácticas porque lo único que estaríamos haciendo es retroceder o retrasar nuestro propio entendimiento y eso creo que si no lo estaríamos saboteando nuestro propio conocimiento y nuestro entendimiento al seguir al seguirle dando vida a esas a esos argumentos que bueno de la invitación está para todos como lo dijo César invitamos a todos a que hagan las cuentas a que hagan las pruebas que requieran y que sean necesarias para comprender lo que les estamos queriendo compartir en ese momento si nos asomamos a las fuentes primarias en lugar de las coloniales yo les aseguro que ahí están los datos que nos van a convencer al final de que la cuenta ininterrumpida esa es la base de todo el sistema vayan con la cuenta con cualquier otra cuenta a revisar los documentos antiguos los amosting y no van a poder hacer ninguna cuenta ninguna cuestión porque no corresponde a las reglas del juego antiguo estamos jugando con unas reglas que inventaron hace 500 años pidiendo comprender una herramienta que tiene miles de años eso no es posible hacerlo así que bajo esas premisas nos vamos a poner de acuerdo yo supongo que nunca vamos a quitarnos las telarañas vamos a quitarnos los prejuicios vamos a quitarnos las lealtades y vamos a entender que aquí hay una hay una ciencia hay una matemática y hay un sustento muy fuerte que nos puede ayudar a comprender todo lo demás y a resignificarlo esa es mi invitación por otro lado la descolonización sí sí ciertamente es un término occidental a mí no me gusta utilizarlo mucho sin embargo sí entiendo la preocupación entiendo que lo que se quiere es recuperar revitalizar la cultura bueno vamos a comenzar por llevar la cuenta de manera cotidiana sí vivirla no solamente conocerla pero con las reglas que les proponemos que es la cuenta interrumpida de tonaliz inténtelo simplemente como un juego simplemente como un experimento intenten ahora llevar esa cuenta y comenzar a hacer cálculos comenzar a hacer prospecciones y comenzar a manejarse sobre un tonalama y van a ver que solamente con el tonalama interrumpido lo pueden lograr las reglas del juego que nos han vendido y que llevamos hasta el día de hoy no nos sirven en lo absoluto ni para conocer lo nuevo y mucho menos lo antiguo muchas gracias despídete Gastón para ver si empiezo si nos da tiempo de tomar un par de preguntas si nos quieres despedir con algo Gastón bueno yo agradecerte la invitación Miguel y si este tipo de ya sé que nos lleva un montón de tiempo te voy a hacer si me lo permites hacerte unas sugerencias de hecho hasta podríamos hacer algo entre los dos invita más maestros si hacemos una una segunda pero la propuesta es la siguiente preparar preguntas directas a cada uno de los maestros para que lo respondan en cinco diez minutos si les damos más tiempo tan solo en una ronda ya nos llevamos dos horas hazlo así y ya después que venga la réplica de dos minutos de tres minutos puede ser así y este obviamente con los que estamos ya hemos platicado ya este ya nos conocemos lo que sí necesitamos crear propuestas ¿no? porque si no vamos a a volver a exponer y ya ya a volver a oír todo trece veinte dos sesenta tal año tal tal todo esto es repetitivo entonces hay que hay que decidir si queremos hacer un contenido para la gente que está empezando si es para los que ya más o menos hemos estado estudiando o si es para llegar a alguna solución entonces la hacemos si quieres la moderamos entre los dos y hacemos algo quieres el siguiente mes que es mes del nahualismo y este pues se va a poner también interesante además de invitarlo ¿no? a seguir este las grabaciones que se tienen del Calmecac créanme que no por nada pero en realidad como dice César todo es comprobable desde el lado totalmente mental y se ha dicho ahí si se ha encontrado un solo error ya cuando los los profes o exponemos algo es porque ya ya pasaron por mucho tiempo de 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 validación de comprobar y a veces hasta son sustentos de más si es es ineludible entonces pues reiterando el agradecimiento este muchas gracias recordemos el el acercarnos a vivir el Tomal Poguali nos va a acercar no tan solo a entender este tipo de sistemas sin inclusive el propósito de nosotros mismos muchas gracias plazo que amático este Omar Bucio parece que habías levantado la mano maestro compañero este sí va a ser muy breve nada más este hay que tener mucho cuidado con respecto a también quiénes y no es por ser celosos es que a veces el problema es que estos conocimientos son tan pero tan importantes que no son para cualquier persona y a veces el problema es que caen en otras lógicas que no necesariamente van hacia un verdadero rescate y un verdadero ejercicio de memoria y resistencia yo en lo personal en su momento también me tocó padecerlo tanto desde la investigación académica como desde ciertos grupos con ciertos intereses que no van en las lógicas este de los que al menos por lo menos el día este bueno hoy en la noche de hoy estamos y tenemos la oportunidad de estar reunidos el día de hoy entonces sí hay que ser muy este cuidadosos de eso y así dejaré mi comentario para no alargarnos más gracias Pedro López el último minuto aprovechalo sí bueno sólo para felicitar a los de todos estos brillantes ponentes cuando nos hablan de la cuenta del tiempo cuando lo más sagrado y maravilloso para nosotros los humanos es el tiempo y para estos investigadores y nosotros los que estamos aprendiendo quiero felicitarlos y como dice el compañero el que habló de la unidad y el que dice que si no luchamos por darnos un rostro como nación siempre vamos a andar desperdigados y perdidos tenemos que caminar por esa dimensión de unidad y buscarla y estar conscientes de que las vacas sagradas se tocan aquí no hay monumentos históricos que no se puedan tocar tenemos que ser claros y conscientes de que si queremos caminar en ese proceso de unidad y darnos ese rostro que hemos buscado por siglos porque nos nos arrebataron hoy es cuando compañeros un abrazo para todos pues ahí está muy bien dicho entonces este con esto damos por terminada nuestra nuestra charla fue una charla larga muy fructífera yo les doy gracias a todos a los maestros principalmente porque dieron su tiempo y a todos los hermanos que dieron sus comentarios y a todas las hermanas que están aquí disculpen no les pude dar la palabra a todos porque era otra dinámica usualmente es diferente cuando hay un solo expositor ahora hubo muchos expositores muchas energías mucho conocimiento por lo demás me voy a despedir primero con los que están en vivo nos despedimos compañeros los que están en vivo gracias nos vemos para la próxima